En hechos aislados, dos personas resultaron lesionadas en los corregimientos de Barragán y Ceilán. Las causas serían por intolerancia. En el corregimiento de Barragán se presentó una reña entre dos personas. Los vinculados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Hace menos de una semana se efectuó el relevo de nuestra estación de policía Barragán. Es el relevo de nuevos policías para esta época decembrina y el inicio del año 2019. Y el fortalecimiento de las capacidades en esta unidad. El día de ayer se presenta una reña recíproca entre dos personas. Estas personas se ocasionaron lesiones mutuamente. Fueron capturadas por las unidades de la policía Barragán y dejadas a disposición de la autoridad competente. Estamos a espera de la audiencia como tal. Las heridas que presenta son heridas con arma blanca y con arma contundente. Esperamos la evolución que estas personas se encuentren en un centro médico de nuestro municipio. Y esperando también la audiencia para determinar qué medida de aseguramiento dan para estas personas las cuales se agredieron mutuamente. En el corregimiento de Ceilán, otro hombre resultó lesionado en la mañana de este lunes. Una persona de 30 años es lesionada con arma de fuego. Estaban personas encontradas partiendo con otras personas en un establecimiento comercial de este corregimiento del municipio de Ugalagrande. De este caso hay buen avance ya que al parecer se conocen las personas agresoras. La persona lesionada presenta un impacto con arma de fuego en la espalda. En ese momento se encuentra fuera de peligro en un centro asistencial acá en el municipio de Tuluá. Es importante mencionar que esta persona es oriunda del municipio de Rovira, en el Tolima. Estamos tratando de determinar algunas causas del posible hecho y la recolación de otros elementos en el lugar.